Más de 4 mil millones de pesos recibirá la clínica Laura Daniela de Valledupar por parte del Ministerio de Salud. La plata llegará a través del plan denominado Acuerdo de Punto Final, que desembolsará 514 mil millones de pesos para pagar la deuda histórica de Caprecon. Familiares de la comerciante Meidis Martínez, asesinada por un vecino en el municipio del Copé y Cesar, aseguran que el detenido presuntamente quiere dilatar el proceso. Y todas las audiencias son así, todas, todas las audiencias, nada más se le ha hecho una sola audiencia, la de legalización de captura y la imputación de cargo, nada más, la de más, todas se las han aplazado. Hoy se conocerá la decisión de si Valledupar será sede de los próximos Juegos Bolivarianos. Esta noticia podría partir en dos la historia de la capital del departamento del Cesar. Estamos hablando de la noticia más importante de Valledupar, me atrevería a decirlo, en sus 468 años de existencia. Por el delito de acceso carnal violento agravado en contra de un adolescente de 16 años, capturan a un hombre en el barrio La Nevada de Valledupar. El indiciado es Francisco Samir Guzmán Márquez, de 34 años, quien no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. El Cesar reporta este año 295 casos de niños menores de 5 años con desnutrición. No.